Kunduacán, Tabasco, 29 de marzo. Nadie puede estar tranquilo e indiferente a lo que sucede en los ámbitos económico, político y social en Tabasco, pues la situación se descompone a pasos acelerados, y como ciudadanos, debemos hacer algo, aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien afirmó que aunado a ello, el actual modelo neoliberal ha propiciado la desarticulación de la planta productiva estatal. Reunido con empresarios, productores agropecuarios y miembros de la sociedad civil de este municipio de La Chontalpa, el candidato de la izquierda tabasqueña integrada por el PRD, PT, y Movimiento Ciudadano, afirmó que por si ello fuera poco, la implementación de políticas públicas erróneas, ha generado el incremento de los índices delictivos, comercio informal, desempleo, emigración masiva y falta de oportunidades educativas. No me explico como siendo Tabasco uno de los estados que más recursos recibe de la federación, su situación esté en condiciones deplorables, dijo. Arturo Núñez luego de criticar que en cinco años el presupuesto de nuestra entidad han ascendido a más o menos 175 mil millones de pesos alrededor de 35 mil millones por año, equivalentes a 14 mil millones de dólares, dinero suficiente para impulsar el progreso, pero yo no lo veo. Destacó que tan solo este año, nuestro estado recibe un presupuesto de alrededor de 39 mil millones de pesos, mientras que el de Yucatán es de 21 mil millones de pesos, 18 mil millones de pesos menos que Tabasco, y sin embargo el desarrollo allá es palpable. Es evidente que no hay comparación, ellos están mejor, teniendo nosotros más dinero. En pocas palabras, no se ve el desarrollo por ningún lado. Por el contrario, tanto la economía informal, el desempleo y el delito han crecido, lo cual son muy malas noticias, porque si, en pocas palabras, no se ve el desarrollo por ningún lado. Por el contrario, tanto la economía informal, el desempleo y el delito han crecido, lo cual son muy malas noticias, porque si la situación sigue igual en algunos años más será insostenible, cuestionó Arturo Núñez al evidenciar que sin duda ha habido corrupción y negligencia. Señaló que producto de todas esas pifias de los gobiernos de México y de Tabasco, el número de ninis jóvenes que ni estudian ni trabajan ha crecido a 7.5 millones en el país, y lo peor de todo es que 70% de ellos son mujeres, lo cual habla también de la marcada falta de equidad y género existente. Ante ese abanico de malas noticias, el también abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco señaló que como ciudadanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que debemos manifestarnos en contra de esa descomposición social que tarde o temprano nos afectará a todos. No se trata de abdicar ni eludir responsabilidades, sino de ser una sociedad más participativa, exigir firmemente lo que por justicia nos corresponde como ciudadanos y no dejar que pasen sobre nuestros derechos. Refirió Arturo Núñez en presencia de comerciantes, ganaderos, campesinos, transportistas, volqueteros, galenos, maestros y catedráticos que le organizaron la reunión. Por otro lado, el candidato de la izquierda tabasqueña indicó que el sector agropecuario ha salido muy mal librado de la competencia que impuso el Tratado de Libre Comercio, pues ha resultado muy afectado, sin contar con que las plagas y actos de corrupción han golpeado fuertemente al agro tabasqueño, el cual registra un panorama desolador. ¡Gracias!